... Por la fecha número 17, después de 3 partidos sin conseguir victoria, volvió a ganar Chaco Forever con mucha autoridad, ayer 3 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto, para eso está el equipo de Superfútbol aquí, equipo de Radio Nordeste y el Grupo Linke, para analizar lo que fue la gran victoria del negro. Juliana Gullatti, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy buenas noches, Huguitos. ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Ernesto Bocha Labia, qué elegancia la de Francia. ¿Cómo andas, Bocha? Muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a los televidentes. Bueno, gran victoria de Forever, trabajosa por el esquema y el planteo de Estudiantes de Río Cuarto, pero finalmente un 3 a 0 justificado, Bocha, ¿o no? Muy justificado, trabajoso, pero incluso buscando el resquicio y la pelota parada, como bien usted lo anticipó, era una posibilidad para abrir el marcador. Forever no trabajó la pelota directa, sino la movió para mover justamente o desarmar esa defensa armónica por la altura que tienen los futbolistas de Río Cuarto y eso permitió que Forever pueda atacar la zona, un buen centro de Novero y ahí Forever pudo abrir el marcador y después se abrió el partido. A ver, jugada, pelota parada y preparada, ¿no? Claro, por eso, no lo hizo directo. Generalmente esas pelotas en diagonal, si no la moves un poco o no abrís esa defensa que estaba muy compacta y más con la altura de los futbolistas de Río Cuarto, de Estudiantes, era difícil buscar un resquicio. Al moverlo, hacer una segunda jugada, ya los pones incómodos y lo atacás y eso es lo que hizo Forever. Claro, no hizo el centro directo. Ahora, Bocha, ¿te sorprendió el planteo de Estudiantes de Río Cuarto más allá de que nos enfocamos en la gran victoria de Forever? Porque da la sensación que le exigimos mucho a Forever o le exigimos un poco más, mejor dicho, cuando va de visitante, pero acá había Almirante Brown meterse en mitad de cancha hacia atrás, ayer vimos un planteo similar a Estudiantes, Rafaela también. Exacto, pero bueno, uno pretende que Forever salga de la media y entonces uno dice de ahí hay que transitar y construir y no es fácil. Y más cuando jugás de visita, vos fijate que el otro día lo hizo muy bien contra Colón, contra el puntero y quedó ahí en la puerta de traerse un empate, le faltó una parte más, ponerlo más entre las cuerdas Colón y atacarlo, digamos, ahí en el área grande, en la zona 1, pero bueno, no es tan fácil. Son partidos muy difíciles, cerrados, y la Primera Nacional es así. Seguro. Muy complicado. Muy complicado. Juli, ¿qué sensación había postpartido? Imagino de alegría, pero también una cauta alegría por las dos expulsiones, pierde dos valores fundamentales foregor de la defensa, como son Valdés y Silvera. Exactamente, bueno, se notó mucho que la tribuna estaba contenta, también eso mismo lo dijo Valdés después cuando le hicimos la nota. Quedó esa sensación de amargura por estas dos expulsiones que son claves para el próximo partido y el mismo Valdés también lo dijo, va a tener que pensar y rearmar un nuevo plantel para poder enfrentar a Aldo Sibir. ¿Con quiénes hablo después del partido? Hablamos con Raúl Valdés y también con Brian Nievas, quien fue uno de los autores de los goles y una particularidad que nos dijo Brian Nievas, que está muy contento en esta temporada porque nunca en otra temporada metió tantos goles como ahora. Vamos a verlo y a escucharlo. Satisfecho por lo que hizo el equipo en el primero y en el segundo tiempo. La verdad que fue un equipo que manejó el ritmo del juego, manejó la posesión, tuvo supremacía en la zona media. Jugamos contra un equipo que viene siendo muy regular, que viene con sendas victorias, seis, siete partidos. Lo que veníamos prometiendo lo estamos cumpliendo. Dijimos que íbamos a tener un Forever con una vocación ofensiva, con un buen juego. Y las cosas, bueno, las estamos haciendo dentro de las posibilidades que tenemos. Sí que satisfecho porque le pudimos dar a la gente lo que busca cuando viene a ver el partido. Y que bueno, que en esta oportunidad se nos dio el resultado, así que muy feliz por lo hecho. Lo que vale es la idea y la forma con la que logramos las cosas. De los tres partidos que jugamos acá, lo hemos hecho muy bien. Solamente contra Almirante Brown tuvimos muchísimas situaciones de gol y erramos un penal. Nosotros tenemos que tratar de multiplicar y producir lo mismo que producimos de local afuera. Pero han sido detalles provocados por nosotros mismos, no virtudes del rival. Así que bueno, creo que lo hecho hasta el momento por el equipo, creo que es bueno. Y bueno, ahora lamento mucho las expulsiones de Valdés y de Silvera que condicionan un poco el armado para el próximo partido. Pero bueno, la idea es disfrutar lo que se consiguió hoy. A mí lo que me gusta es que el equipo se vuelva consciente de lo que está haciendo. Esto es lo que tratamos de lograr, que el equipo se vuelva consciente de que tiene un mejoramiento en su funcionamiento. Y que mantener esto y acrecentarlo depende exclusivamente de nosotros. Obviamente que necesitamos tiempo y trabajo porque con eso se consigue un mejor funcionamiento. Y yo creo que estamos por buen camino. Lo hecho hasta hoy es bueno, pero no alcanza. Nosotros tenemos que seguir creciendo futbolísticamente para obtener los puntos que necesitamos para estar tranquilos en el campeonato y llegar a la zona de clasificación y después ver qué equipo tenemos como para poder plantear un objetivo superior. Creo que hicimos un gran partido. Merecimos la victoria realmente y creo que la verdad que contento porque merecimos mucho más el fin de pasado y creo que hoy lo logramos. ¿Cómo le jugaste el gol? Contame. No, veo que Santi mete el pelotazo al área, el rechazo y justo me quedó el rebote y le di bomba. Le di como me quedó, no. Es mi primera vez que meto tanto gol en la temporada así que contento por eso. Sin duda creo que fuimos de menor mayor. El equipo fue levantando el nivel tras el correr el partido y la verdad que contento porque es lo que se busca realmente a pesar de que una cancha complicada que por ahí no se puede acomodar tras la lluvia y todo eso pero siempre intentamos jugar. Sin duda creo que hicimos un gran partido y como dije anteriormente merecimos más allá. Muy bien, los testimonios de la gran victoria de Forever ¿qué tiene Forever en el futuro y cómo ha quedado en la tabla, Julie? Teniendo en cuenta este resultado quedó decimotercero con 19 puntos está a 6 puntos de el octavo a entrar en el reducido que sería Atlanta y próximamente estará jugando el próximo domingo en Mar del Plata contra Aldo Sibi a las 16 y después se le vienen dos partidos de locales para cerrar la rueda contra Mitre y nuevamente para arrancar la rueda contra Gimnasia y Tiro de Salta. Muy bien, después viajará a Mendoza a jugar a aquellas tierras. Bocha, el top 3 más allá de que cuesta encontrar figuras en Forever pero ayer lo decía usted un poco en la cabina ¿quiénes han sido los 3 futbolistas que sobresalieron ayer en la victoria de Forever? Para mí Santiago Valenzuela un chico que creció mucho y es inteligente se muestra para jugar no le pesa el lugar que ocupa que es uno de los termómetros del equipo y lo hace muy bien el segundo podría seguir teniendo algunos elogios más pero me quedo ahí el segundo sería Nievas porque hizo un gol extraordinario que lindo ver que lindo ver a un futbolista patear de esa manera de media distancia y con tanta precisión está bueno y en el tercer lugar generalmente siempre a los defensores se los bienvenido a mi equipo es claro entréguese venga lo sumamos al equipo de Leyendecker venga venga tenemos la camiseta el 6 de Forever está pasando por un momento formidable es cierto coincidimos pero bueno está en el tercer lugar porque los otros también han hecho un gran partido sí señor punto aparte seguimos con Forever pero nos vamos 35 años atrás ¿qué pasaba 35 años atrás? Forever le ganaba a Lanús con gol de Felipe De Marco 1 a 0 y lograba el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino convirtiendo en uno de los hechos históricos del deporte chaqueño Bocha ¿qué recuerda de aquel Forever que llegaba de atrás que corrió casi todo el torneo de atrás a Lanús que fue aflojando quedó a 9 puntos después Lanús terminó perdiendo esa victoria con Temperley y a Forever lo posiciona ahí llegando muy cerca de Lanús a un punto después termina ganando y ascendiendo primero decirte que la ciudad se paralizó prácticamente porque hay que decirlo y me acuerdo Teferlatti de Valdés de Di Marco de Freire y de Parrado Cravero Esperandío y Rosas el inolvidable Pepo Fernández uno de los Wynn que ya no existen Sosa que jugaba un poco de enlace y Mario Norenberg que era un goleador de esos tremendos que exigen y exigen y exigen y por qué no tener la suerte aparte de haber compartido mucho un vestuario con el inolvidable Oscar Ángel Palavecino que un entrenador de la zona y lo catapultó a Forever lo ayudó a que Forever esté en la máxima categoría sin dudas y hoy le hicimos también un recordatorio en Radio Nordeste Julia así es en el programa de la hinchada tuvimos la posibilidad de hablar con Hugo Mario Norenberg que nos comentó una particularidad que las veces que ascendió Forever fue con técnico chaqueño entonces le preguntamos qué opinaba del plantel hoy en día y si podría ascender también teniendo en cuenta que su entrenador es chaqueño y bueno nos comentaba lo siguiente pasaron tantos años y todavía la gente recuerda ese momento que creo que fue histórico la verdad que la verdad que fue algo algo muy lindo viví cuatro años hermosos ahí en resistencia y siempre peleando algo siempre por luchando por por poder ascender y tuvimos la suerte de poder hacerlo había una ansiedad muy muy grande también en en toda la gente y en nosotros mismos porque habíamos perdido la final del torneo anterior con San Martín de Tucumán y sabíamos que esta era tal vez la última oportunidad que teníamos para poder ascender y poder darle una alegría a la gente que acompañaba todos los partidos la verdad que estaba la cancha siempre explotaba así que bueno fue con nervios por supuesto pero sabíamos que teníamos un solo resultado como vos decías un rato ellos tenían dos nosotros teníamos uno era ganar no quedaba otra la verdad que la gente se portó muy bien porque tiró el alambrado por la gente que había no porque quisieron tirarlo sino por la cantidad de gente que había y lo levantaron lo sostuvieron terminó el partido bien la gente de Lanús vino no hubo ningún problema así que la verdad que fue algo hermoso y nosotros veníamos muy atrás en un momento estábamos 15 puntos después nos pusimos nueve puntos y cuando Lanús empezó a empatar y a perder y nosotros ganábamos ganamos un partido con Temperley que fue decisivo porque ahí pudimos llegar con un punto Lanús con un solo punto arriba nuestro sabíamos que para la gente del Charco por supuesto éramos los candidatos y los que queríamos ganar y lo que la gente esperaba pero bueno para el resto el fútbol en ese momento el Nacional B realmente había equipo estaba Lanús estaba Belgrano de Córdoba Defensa y Justicia Huracán era un torneo muy difícil eran 38 fechas y la verdad que hoy vos ves todos esos equipos están todos en primera jugando era un torneo muy 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 complicado y el grupo era muy unido la verdad que había muchos jugadores del Charco sentían la camiseta por ahí como nadie nosotros también porque ya llevábamos 3, 4 años allá pero no era lo mismo la gente de ahí del Charco que había muchos muchachos que eran de ahí del Charco y llevaban la camiseta de Forever en la piel o sea tenían sentido de pertenencia entonces bueno esas cosas llevaron a Forever a donde llegó yo creo que siempre lo digo Forever cada vez que ascendió ascendió con un técnico de allá lo vengo siguiendo esto no es una crítica ni nada porque los dirigentes saben lo que hacen realmente para eso están ahí por eso creo que llevaron a Forever donde está después de una quiebra la verdad que trabajaron muy bien pero bueno una lástima que Raúl no empezó con el plantel es una pena porque él hubiese armado el plantel y yo creo que por ahí podría haber sido distinto pero lo está trayendo muy bien yo vi varios partidos y creo que está jugando bien le cuesta de visitante que es lógico que a veces de visitante te cuesta un poco más está sacando los puntos que tiene que sacar de local creo que tiene tiene una idea de juego creo que cambió mucho por Ever a lo que venía jugando a lo que está jugando ahora Colón le hizo un muy buen partido que bueno pierde porque por esas cosas que fue un penal ahí casi terminando creo que Raúl quiera al club porque salió campeón o sea fue ahí de forever después bueno trabajó en otro lado porque el técnico tiene que trabajar le tocó trabajar en otro club que la contra sería Sarmiento pero bueno no tiene nada que ver eso yo creo que espero que que bueno que pueda llegar lo más lejos posible la verdad que fue cuando terminó el partido lo que fue la gente la alegría de la gente o sea un equipo del interior campeón ascender a primera ver la gente la alegría que tenía entró a toda la cancha no hubo un problema a festejar la verdad que ver la gente con esa alegría después que terminó el partido tener la familia en la tribuna ver la familia contenta porque siempre acompaña y a veces sufre porque uno por ahí a veces se frustra porque no puede llegar a algún objetivo y bueno ver todo eso la verdad que el sacrificio de los dirigentes del cuerpo técnico de los utileros de los jugadores que tuvimos todo el año luchando para eso la verdad que fue muy lindo el recuerdo de la gente entrando a la cancha cuando terminó el partido la alegría de la gente la verdad que fue eso es lo que ese recuerdo todavía lo tengo muy bien el recuerdo a 35 años del ascenso de Chaco Forever entonces a la primera del fútbol argentino un placer como siempre gracias Juliana un placer Huguito compartir con todo el equipo y bueno agradecerle a la audiencia por acompañarnos siempre muchas gracias en serio a los oyentes de Radio Nordeste que nos acompañan en cada transmisión Ernesto Bochalabia siempre un gusto igualmente Hugo hasta la próxima muy bien muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en Radio Nordeste y que nos hacen saber a través de mensajes y demás en cada transmisión de los partidos de Chaco Forever en este caso en la primera nacional y también hoy con el recuerdo de los 35 años del ascenso del negro a la máxima categoría